Mira, esto es lo que tengo ahí abajo. La chimenea esta con faroles de piedra y la reja y todo. Y que son piedricas con resina o barniz. Lo barnizas después. Esto es con piedra y caracolas y caracoles. Y hostia, mira. Muy bonita. Y ahí metes una foto, ¿no? ¿Eh? Metes una foto y todas son del hogar. El hogarcico. Y con piedras y caracolas, Sebastián. A ver, y ahí tienes más, ¿no? Mira este. Todas veo que te gusta mucho el hogar, ¿no? Porque son todas con el hogar. ¿Cómo que estás con el hogar? Hogar. Eso es un hogar, una chimenea. ¡Ah! Y eso es la escalera de ahí. Con faroles de piedra y los escalones. ¿Y no ves el romo para arriba? Sí, sí. Mira. Y este mochulo aquí es un mochulo de piedra. ¿Un mochulo? Sí. Un mochulo. Te voy a leer la poesía de esto. Léemela. ¿Sí? Sí. Señores, es que es un vecino que me la sacó. Venga. Señores, tengo un vecino que su fama es la lagonea. Cierto que es un campesino, más fue de su historia. Tal cual que me refiero, os voy a decir quién es. No se enconde ni un marqués. Este es el apagateo. Me dicen el apagateo de mote. Sí, sí. Muy bien. Con su zurda y su paleta y mucha imaginación, ha hecho su sección completa que adorna su gran salón. Salón de mucha importancia. Está la pura verdad. Y sé que en mucha distancia habrá poca cosa igual. Esta es la chimenea de ahí abajo. Sí, sí. Lo que te gusta a ti es la chimenea, el hogar. Y un caracol. Caracol es... Y eso significa chir. Eso es lo que dice iniciales. Sebastián Romero. Sebastián Romero. Vale. Muy bien. Aquí tienes la casa típica de Tarazona de la Mancha, con tus plantitas. El claque de la suena, espérate. Y sé que en mucha distancia habrá poca cosa igual. Y si mi pluma quisiera describir lo que contiene, habría quien dijera, es cierto todo lo que tiene. Su entrada es una portada, que da paso al gran salón. Y si tú tiras la mirada y recorres su interior, y si tú no te mareas, verás una chimenea. Echa con gusto y pelea, de piedra que la acarrea. Sí, sí. También verás una mesa. ¿Dónde está? Aquí. Ahí. Echa con gusto y primor, que al mirar las tembelesas, porque giras sin motor. Allí están sus ceneceros, hechos del mismo material. Están hechos con esmero, para las colillas dejar. Medio docena de sillas, que son de piedra de verdad, que adornan esta mesilla, por si te quieres sentar. Muy bien. También tiene algunos gustos, aunque estos son familiares. Hechos con esmero y gusto, sus manos son ejemplares. Los gustos. Las sillas. Ya no describo más cosas de lo que hay en el salón. Ah, me se olvidaba el jarrón. Este jarrón que es de piedra, como nueces y garbanzos. No es pasís que se quiebra, aunque yo con porrazo. De este salón que describo todo lo mejor posible, parten tres escaloncitos, que es aquello, que dan paso a lo increíble. Una escalera de piedra para subir al gran piso, tú la cabeza te quiebras, nadie sabe cómo lo hizo. Y si es el antiteatro que se queda a la derecha, que es una jardinera, con su bú, sus plantas y sus trastos, es una cosa bien hecha. Cuando suba la escalera, allí verán lo mejor. Arcos que son de piedra, lámparas y algún farol. Ya no describo más cosas. El que venga las verá y dirá que son hermosas y lo que digo es verdad. Pero hay algo que no he dicho, que os va a poner alerta, que también es un capricho el número de la puerta, de la puerta principal. El número 31 es un número verdad, que un águila mal herida aquí se vino a parar y con el número dijo, ampáreme Sebastián. A mi amigo Sebastián Nicolás Ramírez, el poeta que me da. ¿Estos son tus padres o qué? ¿Eh? ¿Tus padres? Esa es la poesía que te he leído. Ah. ¿Esa luz se puede echar? ¿Esa de en medio? Está bien. Sí. Muy bien. La chimenea famosa, ¿no? Mira, Augusto. ¿Soy yo aquel o no? Está muy bien. ¿Eh? Está muy bien. Está muy bien. Ah, pues el aserrón que te decía. Normal que te guste la chimenea porque es que es una chimenea tremenda. Y este caballito de mar. Anda, que caballito de paz. Es caballito. Ahí los ojos, las orejas. Sí, sí, sí. Aquí tienes aquí la martinda. Y esa, la diosa de los paraonis. Ahí va. ¿O no? Sí. Entonces, ¿qué tenemos? Está guay. Y este. Y esta barra, ¿eh? Desde aquí, desde aquí. Mira, mira. ¿Qué? Que jarrón aquí con el vinillo. Desde aquí. ¿Eh? La barra. Ah, la barra. Muy bien. ¿Eh? Ya se ve que te gustan las piedricas, las miniaturas, ya. Bastante bien. Guay. Y luego... La barra esta, voy a hacer ahora un marco con este. Pero quiero caracoles de mar. Pues tienes que ir a la playa por caracoles. Es que no pesan, es que el agua de piedra pesa mucho aquí. ¿Cómo se ve desde aquí? Pero claro, eso, uno que no laiga a veces no se da cuenta. Pues que te molan las miniaturas, oye. Y bien chula, creo que queda aquí la piedrica. ¿Tienes paciencia para colocarla? Es el mochuelo. Ah, el mochuelo. Hombre, qué chulo el mochuelo. ¿Mochuelo? Sí, sí. Mochuelico. Y aquí tienes los barandados. Mira, el poeta vivía ahí enfrente. Ah, enfrente. Y me sacó una poesía. De la baranda. Porque no puse la baranda. Y el chiquillo que le intentó para hacer. Cuando se casó con mi hijo, dice la sogra que no podía subir, que no podía subir, que le pusiera algo para agarrarse. Y entonces me leí yo con esto. Y el poeta, como vivía enfrente, dice, estaba sintiendo golpes al compás de un picapinos. Pin, pin, pin. Mas adiviné al galope que sería mi vecino. Sí, mi amigo Sebastián. Estaba haciendo agujeros para arreglar la escalera que quise hacer con esmero. Del pasamanos no cuenta. Sea de nogal o de pino. Buena limpieza presenta porque está hecha por Victorino. Victorino era un abanista famosa aquí del pueblo. Porque está hecha por Victorino. Lo que importa es la ceneza y el realce de su obra. Porque a la vista de abeja ni le falta ni le sobra. Agujeros sobre el cemento para el sostén principal de esta ceneza que invento que es de piedra artificial. De piedra en mil colores. Esta jamás se caerá. Porque así son las labores del maestro Sebastián. Dicen, dicen que estamos locos. El albañil y el poeta. Más de estos quedan muy pocos de imaginación completa. Ah, muy bien. A mi amigo Sebastián. Nicolás Ramírez. Encantado.